y con un gran nudo yo no esta bicha te va a agarrar del pelo ahora con eso que le quitaste al mexicano también aquí la vez y le quiero que siempre hemos sido tan cheros es algo serio es algo serio no mira bien la realidad ¿quien? el bichito es loco viene sin miedo es que no va a subir así va a bajar es mas inteligente que el papá no es bruto tal vez no le caiga un rato tal vez se le deforman los dientes porque el chuelco ya esta ¿porque a Jonatito solo arriba le han puesto ahorita? porque así trabaja algunos odontólogos primero le ponen los de arriba no la han visto pop veni pop pop viejo veni le van a arrancar dos dientes porque los anda flojos según que tal vez le arrancan le quitan dos tal vez le quitan dos de abajo para poner los otros frenos enséñenle la dentadura de caballo papá ahí esta que chido mira como el sobrino de Yance es que el guapo que viene no me hizo caso es que todos la batean casi la mayoría se parecen a los tuyos mira diablo la busca de niña es bonita pero si se ve bien bonita por que puta un primo mio de allá de la yusacita enamorada de ella pues si por ahi no iba bien ah le digo que te mande la foto del billete que gana tal vez el Styles ese pequeño toi él poser y va decir pues si es que ya la conosce y haya esa foto que te mande laależy te mande la homeless y ya has visto íes de estos le escribió imaginate pua la familia que en tira que la churila ajá Chicken dale 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 y ve vos argued Sabes que tú y yo somos amigos, pero más en especial a la plaga. Vos sabés que siempre te andamos haciendo burlas así, porque tenés miopía. Fíjate que hemos decidido que este día te vamos a seguir haciendo más burlas. Y porque como nos hemos dado cuenta, no, por eso como nos hemos dado cuenta de que cuando estás editando te vas a meter casi a la canción. Yo creo que este hace exploración de todo lo que tú eres. Huelan ayer, de ahí tienes razón. ¿Qué me acabo de decir? Es serio me acabo de decir. ¿Cómo mi chavo no te me tapo? Es serio me dije. Es que es como vos me pasas tus cosas. ¿Cuándo tenés el problema? Es que yo usaba lentes, pero como se me quebraron. ¿Y como te quebraron? No sé, quebraron cama. Yo estaba en la cama. ¿Sabes que te voy a ir? Me quebraron, yo en la cama y... Ah, lo tenías abajo. pero que yo voy a dar una promoción que dos me dieron por la compra de uno un lente de aquí y el otro de acá pero que tenemos miopía o va aumentando la graduación te va aumentando y yo no ya solo no como quizás octavo noveno por lo mismo que yo me quedaba haciendo de verba anoche venimos porque el pobre está como él ahorita por eso pero es que él está casi como casi casi tiene como 3.75 yo tenía unos puntos de 35 y no estaba como de jodido como no es mi graduación se mira pero pero si es mejor que con el con eso sin eso alcanza a ver las letras de la chiclino de verdad vos no miras las letras diablito 4k no de plano si te ayudan con el lente y el pobre en este estilo ahí dice racing va no es que este no mira no mira bien vaya cuando tengo aquí y aquí entonces si ves de cerca que no mira eso no lo miras ahí no hay no presta menos lente ingrediente con lente de pop en el pobre hay mucha gente agua miérdolo aquí ok a ver Kevin allá a naiel le dice cuánto tiene es que esto así si uno 5 pero es que aquí probé agua de acá pero si pero te me cuesta aquí en sembranos en esta distancia de cama porque de aquí lo puedo dar yo y dice ingredientes ingredientes ingredientes, agua ahí borrota cuando vas allá te dicen ¿cómo es? octomólogos octomólogos ¿cómo se llama lo que vean los pulmones? pulmonistas pulmonistas pulmonólogos monólogos monólogos pues sí Kevin entonces vos tenías lentes pero te quedaban ¿entendías cuánto decís de miopía? 2.75 ¿y en el otro ojo? es igual, parejo los dos pero es que vos tenés más de 2.75 es que cama para que le hagas arriba no, es que tenés más de verdad si yo llegué a tener hasta como 1.75 y no estaba tan jodido como vos por eso si yo me fuera a hacer el examen hoy no sé cuál pero por eso tienen que ser honestos no, pues yo no he tratado ni si voy a comprar lentes obviamente vas a decir como bien hay gente que tiene pena yo acepto que no, porque a mí me hicieron ¿y vos cómo no vas a aceptar vos? ahí le hacen el examen y le ponen obviamente con cuál miran bien no, es mentira pero le pongo toda una historia en el Instagram llegaron esos porque llegaron de gratis a regalar lentes y unas letras grandes pequeñas así y yo me quería hacer el choco para que me vieran que todos miraban bien chivo y yo no sé la más chica ve decía yo no sé y me dijeron y pasaron después me vieron como una cosa así no, no tenés nada me dijeron una gran máquina una gran máquina yo mintiendo yo mintiendo para que me vieran lentes yo mintiendo y hace cuánto te quebraron lentes como el año pasado como en agosto y como hasta que iban a hablar con razón te ponía el abono y miraba a las chicas eso dice la gente que había se perdía de ruta pues cuando estaba y la mujer entraba y ponía la mujer y no estaba y la mujer y para mensajear como hacés te metes el teléfono a mí me debía me debía siete dólares el otro día me dio diez pensando que era siete dólares mamá me dijo este billete no me debía yo creo que esto es para mensaje porque yo que el día lo estaba guachando este sí le asequive pero yo no yo aquí normal es más abajo pero es que vos tenés más en un ojo fíjate porque cuando estás editando está en el teléfono yo me veo que a un ojo te lo acercas más la graduación igual pero es que en este tengo como una cicatriz me dieron a mí que no sabía si quizás cuando estaba pequeño quizás alguien me bajaba fui yo y vine yo como pequeño no me acuerdo mucho entonces le decía al doctor que yo no y decía que tenía que hacer otros estudios para ver si con una cirugía rayos rayos me dije mi mamá si te pudian allá al final te vas a la tira pero ustedes lo que Garza tiene pero el Kevin también tiene un poquito de lo que Garza tiene tiene también nubes catagatas pero yo creo que ni la comida ni la comida mira porque cuando va a comer así se pone ahorita no sé si es mentira o es verdad no sé si es mentira o es verdad dicen que eso que le nace carne aquí le ponen una garrapata y dicen que se pega la lavada de un dedo que uno no se lave por lo menos más de tres meses la toxina que uno se pasa a su vez a mí me han dicho que con una lija tenés que hacerte así me lo hagas con una pulidora el ticot también es como el lado este según se quita con los chicotes que pegan en el forco yo en la noche estaba montando las rebundas y los negros y nada y nada están puras pajas decía yo porque se iban puras pajas todo eso no 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 echate limón porque los pájaros vuelan aquí no 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 con limón y sal se quita se mira feo pero no 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 con limón y sal con limón y sal se quita yo me alejía yo me alejía también ustedes ven estas letras si pero no las distingo yo les jajaja